Música Alianzas que siembran futuro en Ecuador Récord mundial Guinness en reforestación En mayo de 2015, Ecuador marcó un récord mundial Guinness Con la mayor cantidad de personas sembrando plantas simultáneamente en cuatro regiones del país Alrededor de 58.000 personas sembraron más de 760.000 plantas en 150 sitios geográficos estratégicos Esta hazaña sin precedentes fue posible gracias a una iniciativa de Scouts del Ecuador Liderada por el Ministerio del Ambiente y apoyada por Nestlé Ecuador El Movimiento Scout y la Siembratón Hace varios años, Scouts Ecuador concibió la idea de juntar a todos sus integrantes a nivel nacional En un solo evento de reforestación Con el tiempo, esto se transformaría en el programa Sembremos Futuro El cual lograría mucho más que restituir cientos de hectáreas deforestadas Convocaría a toda la sociedad ecuatoriana en la mayor jornada de reforestación en la historia del país En 2015, Scouts Ecuador, con el apoyo del Ministerio del Ambiente, lo denominó Siembratón El programa se convirtió en una iniciativa nacional enmarcada en la política de gobernanza del patrimonio natural Y el Plan Nacional de Restauración Forestal de Ecuador Que tienen como meta lograr una tasa de deforestación cero en 2017 En reconocimiento a su participación en este histórico proyecto Así como a otros destacados esfuerzos por el cuidado medioambiental El Movimiento Scout recibió el galardón Youth Leadership Award for the Environment Durante la Green Cross International Conference for a Green and Inclusive Economy Celebrada en Ginebra en 2015 En el marco de su estrategia de creación de valor compartido Y su compromiso con la sostenibilidad medioambiental Nestlé Ecuador contribuyó con gran entusiasmo a la Siembratón Pues reconoce que el bienestar de la sociedad está íntimamente relacionado con la conservación de los bosques Que son fuente de vida e importantes agentes de mitigación del cambio climático La Siembratón logró una alianza entre el sector público, privado y sociedad civil Siendo un claro ejemplo de que revertir la desafiante situación medioambiental del planeta Es una tarea impostergable que demanda la participación activa y articulada de todos los sectores de la sociedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!